Muchas veces se cuestiona la honradez de los ciudadanos y esto a veces es para mejor. A eso de las 18 horas con 30 minutos, en la prefectura de Carabineros, ubicada en calle Cuauldoseguil, se llevó un acto de honra donde una ciudadana extranjera entregó documentos y una billetera que había encontrado en una local comercial del centro de Punta Arenas el día anterior. Se trata de una billetera que contenía nada más ni nada menos que un millón y medio de pesos en su interior, hecho que fue destacado por personal de Carabineros quienes agradecieron el gesto de esta persona. Bueno, como le dije, un ejemplo que hay que tomarlo por todos. Ella es venezolana, está acá en nuestro país, la otra persona también extranjera es colombiana así que esto habla muy bien de usted, de verdad, muy bien de usted como persona, como la calidad de persona que es. Usted no sabe la felicidad que le dio a la otra persona al entregarle su dinero, que incluso estaba sin trabajo allá, era en su ahorro. Así que en nombre del ganado de Chile, yo me comprometí en entregarle el dinero a la persona así que le deseo, de verdad, lo primero, muchas gracias y le deseo mejor de los éxitos en la estadía en nuestro país. Por su parte, las personas involucradas destacaron este gesto, permitiendo así recuperar a la afectada la suma importante de dinero que había dado ya por perdida y que la mantenía bastante angustiada. Me encontraba yo cerca del Serviestado, acá en el centro, y me llamó la atención pues un monedero de mujer que estaba en el suelo, lo recogí y verifiqué pues que tenía algo, yo me percaté que tenía algo de dinero, pero no en ese momento, como yo andaba resolviendo unos problemas personales, me dediqué a resolver las cosas que yo iba a hacer y eso. En la noche cuando llegué a mi casa, dije, bueno, ¿de qué es esto? ¿Qué es lo que tiene? Pues lo normal, revisar y eso. Y me percaté que era una cantidad fuerte de dinero, pues. Ella también estaba muy angustiada porque era su dinero, pues, que se le había perdido y en estas circunstancias, como está el país ahorita y como estamos en este momento, pues, oye, para ella fue un alivio muy grande que se le devolviera su dinero. Cabe destacar que no es primera vez que se lleva una situación así ante carabineros de Chile, recordando que siempre funcionan como testigos de fe, efectuándose la entrega sin mayores inconvenientes, hecho que fue agradecido por la afectada.